Hoy, 7 de noviembre, es el Día del Canillita, el Día del Vendedor de Diarios y Revistas, que son realmente personas muy importantes dentro del ámbito de nuestra ciudad, históricamente, con sus paradas fijas en muchos sectores, en muchas esquinas del casco céntrico, sobre todo en la ciudad de San Salvador de Jujuy, y por supuesto, con los puestos de diarios y revistas que se desplazan y se encuentran en cada una de nuestras esquinas. La verdad que ha sido muy emotivo, hemos podido compartir con ellos, reconocimiento, además, a la trayectoria, a muchos de los canillitas que ya tienen años prestando este servicio, que, como bien se decía acá, se desarrolla con frío, con calor, todos los días, son muy pocos los días en los que no se emiten los diarios en el ámbito de la provincia, en el ámbito de la ciudad, y justamente el reconocimiento al trabajo permanente, constante, al levantarse tan temprano, antes que salga el sol, al repartir noticias, al repartir lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en la provincia, y lo que pasa en el país y el mundo. Así que desde ya, muy agradecidos a ellos, y feliz día, este día 7 de noviembre, Día del Canillita. Agradezco al Consejo Deliberante que nos ha invitado, y al gremio, y que se haga, ¿no es cierto?, en esta casa, una conmemoración a un trabajo tan digno, ¿no?, tan noble, que va perdiendo su fuerza, que esto lo planteaban acá, la preocupación que ellos tienen, por la aparición de diarios digitales, y bueno, y ellos plantean seguir luchando por su convenio colectivo, para recuperar su día, que nunca fue reconocido, que el día de hoy, tratar de ver cómo se insertan dentro de esta nueva modalidad, ¿no es cierto?, de los diarios digitales, y bueno, seguramente esto va a ser una lucha que van a tratar de llevar ellos, y bueno, tendremos que ver nosotros cómo acompañamos, para ver que esta noble tarea que desempeñan ellos no se pierda.